Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Antes que nada quiero invitarte que si aún tú no te suscribes al canal Vayas al botón que dice suscribirse y pícale, 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 pícale Y te suscribas También recuerda que ya puedes ser parte de los miembros Y obtener este y todos mis videos sin anuncios También un grupo exclusivo de Whatsapp Contenido exclusivo para los miembros Videos exclusivos Y stickers y muchas cosas más por solo $49 pesos al mes Bueno, en este video les muestro que voy a ir al gimnasio nuevamente Como ven ya me hace falta Después de más de medio año que no me paro en un gimnasio Si no, es que más tiempo Creo que no, creo que ya voy para Así como para el año No sé Pero antes de irme pues les voy a grabar lo que hago Les voy a grabar este pequeño vlog Que espero que les guste Aquí como ven me estoy poniendo los tenis Y porque Porque antes de irme al gimnasio estoy arreglando a mi hijo Bueno, en esta ocasión escogí ir al gimnasio en la mañana En la hora en que mis hijos están en la escuela Y que mi esposo está trabajando Entonces pues Así es como Hago esto Antes de ir a dejar a mi hijo Pues procuro dejar limpio Bueno Acomodado la cama Mi Tendida mi cama La de los niños Lavar los trastes Si está muy sucio doy una pequeña barrida Pero Ahora que Que me quiero ir al gimnasio Tal vez no alcance a hacer exactamente todo Pero Al menos si lo más importante Ahorita Este día fui De nueve de la mañana A diez De la mañana Siempre voy una hora Desde hace tiempo Y la verdad Agarré motivación Para ir al gimnasio Porque Estuve viendo unas fotos mías De hace año Y medio Que la verdad Me veo súper diferente Aquí Les voy a dejar algunas Y Estaba más delgada Desde esas fotos A este tiempo He subido como Pues seis kilos No sé Algo así Y no me gusta Entonces Hace días Me puse a ver Las fotos Y me Motive mucho Para regresar A hacer ejercicio Y estar más conforme Más Cómoda Con mi cuerpo Como ven Ya He subido un poco De peso En algunas Con algunas ropas Se nota más Con otras Se nota menos En algunas poses Se nota más En otras poses Se nota menos Y así Pero Bueno Espero lograr mi objetivo Tampoco tengo prisa Ni nada Por el estilo Pero si quiero empezar Ya les voy a ir contando Que pasó hoy Aquí como ven Me estoy Maquillando la ceja Solamente Eso voy a hacer No me pongo Base Rubor Contorno Sombras Ni labial A veces Me ponía Mi ceja Y me hacía Me ponía labial De pálsamo Un rojito Que uso mucho Pero era todo Lo que me ponía Porque pues Suda Así como que no No debe ser bueno Tener los poros Tapados Y vas a estar sudando Y así como que También me hago un poquito De No me gusta No Esa sensación En mi piel Y bueno Me la fijo Con este rímel Negro de prosa Que ya no tiene mucho Y me ayuda pues A que no Se me corra Así sudo O algo Es lo único Que me hago Para ir al gimnasio Recuerden que ya tengo Bastante tiempo Sin ir Y sin hacer ejercicio Y yo pues Antes de irme Tomé Medio vaso De licuado Y un pedacillo De un taquito De huevito Muy poquito La verdad Y miren Estas calcetas Me encantan Me las compré Y me gustaron Muchísimo Y cuando me las puse No les haya tanto gusto Porque como que No lucen Con esos tenis Morados Pero después Me las puse Con unos tenis Blancos Y me encantó Como se veía Por ahí está Mi gatito Que Ese gatito Es muy travieso Ahí donde lo ven Le pongo mi pie Porque Luego va Y me corre De al pie Bueno aquí Mi hijo Todavía le estoy Dando de comer Porque se Hagan de cuenta Que yo me comí Menos De lo que es Un pedazo De ese taco De un De ese taquito De uno solo Porque no tenía Hambre Y tampoco quería Comer Mucho Y que me fuera A hacer daño O algo Entonces estaba Como experimentando Pero no me fue Nada bien Y Y pues bueno Ya aquí me quedé Aquí lo llevé Al kinder A mi hijo Y ya después De llevarlo Al kinder Entonces sí Ya me fui yo Al Al gimnasio Aquí ya voy Para el gimnasio Toda Feliz Toda ilusionada Pensando Que iba a bajar Cuatro kilos En un día Sin saberlo Lo que me esperaba Vean mis ojeras Por culpa de Maffer ASMR Cristiano Que no me dejó Dormir Y bueno Yo pues Iba Como les digo Tengo Pues me gustaría Hagan de cuenta Que peso Ahorita Aproximadamente Aproximadamente 62 O 63 Kilos ¿No? Yo quiero pesar 57 Kilos Que es lo que yo mido Yo mido 1.58 Entonces Mi meta A corto Pues es Llegar a ese Peso Porque la verdad Yo no soy Tan fan De estar O sea Yo sé que no es fácil Lograr un cuerpo Tan tonificado Tan musculoso Pero tampoco es Mi objetivo No me gustaría A mí Eso Simplemente Me gustaría Adelgazar Mis brazos Mis piernas Un poco Mi cadera Mi abdomen Etcétera Pero claro Que yo sé Que eso es Con La mayor parte Se logra Con una alimentación Correcta Pero créanme Que el ejercicio Ayuda Muchísimo También Porque ya Anteriormente Lo He vivido Y bueno Aquí estoy Ya En el gimnasio Yo empecé Con Mucha pila Ahí Arriba de esa base Me subí En V Con las piernas Y con la mancuerna De 15 Cargada Haciendo 15 Sentadillas Con peso Y luego 10 Sin peso Seguidas La primer serie La hice Sin problema La segunda Ya No podía Miren Ahí estoy Descansando Un ratito Con una ropa Siento que veo Más delgada Que con otra Igual Esa hace La ilusión Aquí cuando Me puse A hacer Este ejercicio Ya había Pasado Como media Hora Que estaba En el gimnasio Y la verdad Amigos Me sentí Horrible Me Bajó la presión Me quería Me empecé A sudar Frío No 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 fue horrible Ya no podía Ahí Estaba haciendo Yo este ejercicio No sé No sé si alcanzan A ver Que me tiemblan Las piernas Pero me dolían Como no tienen Una idea Al lado Del lado Izquierdo Se ve una persona En un aparato Subiendo Y bajando Y yo tenía Que hacer En ese aparato Pero Las piernas No me respondieron Y me empecé A sentir Cada vez Más mal Así que Ya no pude Terminar Ahí donde Me ven Yo ya estaba Muriendo Lentamente Me dolía Las piernas Me temblaban Me sentí Que se me bajó El azúcar La presión Me dolía Todo Y Sentía que sudaba Frío Tenía Muchísimas Ganas De vomitar Fue horrible Hace mucho Que no me pasaba Eso Pero creo Que fue Porque Los primeros Ejercicios Fueron Demasiado Para mí Creo que Como la Primer serie No me dio Problema Creí que Iba a estar Fácil Pero no Amigos De verdad Y mañana Que vaya Tengo miedo No sé Si almorzar O no Voy a ver Cómo me siento Pero mañana Me toca Abrazo Así que Espero Hacerlo Un poco Más Sencillo Aquí Solamente Me habían Puesto A hacer Pantorrilla Pero Pues no No me animé A hacer Otro ejercicio En realidad Solo hice Como tres Porque de verdad Me sentí Horrible Y bueno Ya solamente Les grabé Ese pedacito Pero No me voy a rendir Yo sé que Esto también pasó Porque Tiene mucho Que no me ejercito Y Cuando hago ejercicio En mi casa Jamás me pasaba esto Aquí ya estaba yo En el gimnasio Pero sentada En una banquita De verdad Ahí estoy Disimulando Pero no saben Cómo Me sentía Ahí Ya había Terminado Según yo Porque realmente Pues no hice Gran cosa Y bueno Aquí ya cuando Estaba sola En mi carro Ya mostré Mi verdadera Cara Horrible Horrible Me sentí Súper mala Y ya iba Casi Casi Desmayándome De verdad Lo que quería Era llegar A mi casa Tenía Muchísimas Ganas De vomitar De verdad Te los prometo Me sentía Mariada Aturdida Con ganas De vomitar En unas partes Sentí que me puse Hasta pálida Necesitaba Que me echaran Aire Y Como les explico Ya no aguantaba Les digo Ya no aguanto Pero bueno Gracias a Dios No me desmayé Ni me vomité Pero Lo que sí pasó Es que todo el día Me la pasé Comiendo Me dio Muchísima hambre Y como me sentía Tan mal Creí que me faltaba Comida Y me la pasé Comiendo Llegué a mi casa A acostarme Directamente Porque ya no podía Más De verdad Y estaba acostada Ahí Pero me sentía mal Quería vomitar Sentía que no tenía Fuerzas Ay no Fue horrible Horrible De verdad Estoy Entonces Eh Molina Pues Puedo decir Que hasta aquí Llegó mi video Después de unos 20 minutos De estar acostada Medio me recuperé Y me fui A hacer algo De almorzar Ah Porque cuando llegué Del gimnasio Lo que hice Fue terminarme Un licuado Que había dejado Me hice un huevito Ese es un huevito estrellado Aguacate Quesito Tearo Calabaza Y un pedazo De carne asada Ah Me lo comí Tan rico Y agua natural Porque quería tomar Coca Porque sentía que me faltaba Algo dulce Pero de verdad Estaba temblando Todavía Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Díganme si les gustaría Más videos así Y bueno Gracias a todos Los que están No olviden comentar Y dar su like Bye Bye